¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos en vlog, en primera persona, en el coche Acabamos de sacar el carnet y aquí estamos, en mi nuevo Lambo Cierro, dale, por favor Hola, buenas, ¿experando con Salón Aviles? Sí, aquí Vale, perfecto Mira, ¿que te llama para hacer una reserva en la peluquería? Para cuando querías, su cuenta, me te digo algo Para el día de hoy o mañana, por favor Mañana por la mañana, por la tarde, en mediodía Vale, pues mañana por la mañana, es como sería perfecto Puedo dar para las 10 y media Vale, perfecto Y quería proponerte una cosa Dime Mira, verás, tengo un canal de YouTube con más de 110.000 suscriptores Y justo además estoy grabando un vídeo ahora, apoyando al negocio local en Cangas Y precisamente estoy buscando negocios modernos Negocios que apuesta por redes sociales y todo eso A cambio de publicidad, a cambio de promoción Y enseñar el servicio, enseñar el negocio en Cangas Y que la gente pudiera venir aquí Mira, necesitaría hablar con mi jefe, vale De todas maneras, mañana hasta mañana Cuando tienes la cita con nosotros Ya hablaría contigo ¿Tu nombre es, por favor? Eh, sí, sí, claro Sergio Sergio Beguería Vale, perfecto Tener que hablar con mi jefe, vale Con mi superior, vale Y yo mañana con el consejo le digo algo Mira, ¿cómo sería? ¿Cómo se llamaría el nombre de su canal? Eh, búscalo ¿Se llama Sergio? Sí Beguería Con B-I-G-U Beguería Con B-G-U Sí, o sea, B-E-G-U-E-R-I-A Y ahí es un buen escaparate para ellos Para, pues, precisamente para ir a ese público juvenil A ese público adolescente Que, que muchos días les puede interesar Muy bien, buen día, Sergio Muchas gracias Perfecto, adiós Nada, lo sacas seguro Lo saco seguro Está, vamos ¿La te has apuntado a mi canal? ¿Se ha apuntado? Vamos Bueno, pues ya habéis visto La peluquería está ahí más o menos a punto Y vamos a ver ahora Tenemos que llamar a unos cars Quiero llamar a una bolera A ver... Simplemente para eso Como experimento a ver cuánta gente está dispuesta a apostar por un chaval Y él está contando a la milonga de que tiene que grabar en redes sociales Y que quiere colaborar con ellos A ver qué pasa Bueno, chicos Ya habéis visto Estamos aquí entrenando dándole caña a ese gym En esta parte estoy entrenando espalda y bíceps Y tenía que deciros que aquí estoy entrenando en Cangas, ¿vale? En Body Center Cangas Lo pondré por aquí el nombre Y para que veáis Os iré contando más acerca de por qué está haciendo este experimento Pero hay una creencia y es así Y es que... Qué suerte tener los influencers que dais todo gratis Qué injusto, qué no sé qué Chicos, cuando tú eres un influencer, entre comillas O que llevas una comunidad o que tienes una comunidad de gente Básicamente les interesa estos negocios promocionarse en estos vídeos y en estos contenidos Porque la mayoría de gente que está viendo este vídeo pueden ser clientes potenciales Son en ser chavales que les gustan las mismas aficiones que les gusta el influencer Y si a mí me gusta entrenar Saben que aproximadamente el 80% de la gente que me está viendo le gusta entrenar Y le va a gustar a lo mejor, si está pensando aquí en entrenar en un sitio aquí en Galicia Venir aquí a Body Center, ¿sabéis? Entonces esas decisiones son las que se van tomando en cuenta a la hora de hacer esas colaboraciones Pero bueno, os iré contando más acerca de todo esto y por qué está haciendo este experimento a lo largo del vídeo Pero ya estáis viendo, estamos entrenando aquí muy duro Vamos a seguir dándole caña y a ver si contestan las llamadas que he hecho esta mañana Que por favor tiene que salir bien Vale, voy a llamar ahora a otro negocio, probablemente el que más ilusión nos hace Es un karting, así que vamos a ver qué tal No hay muchos, ¿eh? Entonces a lo mejor sale mal la jugada Vamos ahora ya, para allá 54 minutos en coche, para llegar allí Da igual, ¿no? Bueno, esos son los problemas, pero, bro, dile que para un amigo también, ¿sabes? Vale A ver si vas ahí tú solo y te veo montando en el kart solo Hola, buenas Hola, buenos días Hola, ¿hablaba para hacer una reserva para los karts? ¿Para cuándo sería? Da igual, para estos días a lo largo de esta semana Es que antes de hacer la reserva me gustaría proponerle algo a nivel de publicidad Pues dime Yo soy una persona que me dedico a subir vídeos a internet Tengo un canal de Youtube con más de 110.000 suscriptores Y estamos aquí ahora mismo un grupo de un par de influencers De un par de gente que se dedica a subir vídeos a internet Y estamos precisamente apoyando a negocios locales que apuestan por redes sociales Y que a ver si estarán dispuestos a colaborar con nosotros Pues eso, para enseñar la experiencia de uno de nuestros vídeos Y que a cambio, pues, estuviera esa publicidad para toda la gente de aquí de Kangas y de Vigo Y de estos alrededores que se acercaran a tu karting Entonces era eso, precisamente hablar con el que estuviera encargado de todo este tema Y que tomara la decisión para poder... ¿Puedes explicar eso tan antes en qué cosas irían? Sí, sí, claro, claro, te lo explico Ya le digo, tenemos un canal, bueno, tenemos un par de canales En total casi medio millón de personas en esos canales En los cuales subimos vídeos pues acerca de nuestros objetivos De nuestra vida, de nuestro día a día Y entonces, de esa manera tenemos una comunidad de gente de cierta edad Es decir, comunidad juvenil ¿Y en qué consistiría la colaboración? La colaboración sería, simplemente, que nos dejara vivir la experiencia A cambio de tener esa publicidad en redes sociales ¿Y la experiencia, o sea, que es lo que pude? ¿Un tío de Kang? ¿Te da poca? Ehh, simplemente sería la mínima tarifa que tenga de disfrutar de los karting Yo y un amigo Sería quitar el karting entonces, la tinta de karting, ¿no? Y no la tinta de karting, ¿no? Exacto, exacto, sería simplemente lo del karting Solo lo del karting, no sería nada más O sea, que sería un ticket de kart, que tendríamos que invitar Si vosotros agredís suficinas en vuestro canal, ¿no? Exacto, estaríamos totalmente dispuestos a colaborar De acuerdo, ¿y tu nombre es Sergio? Eh, mi nombre, mi nombre es Sergio y te digo mi número también Si, dime Venga, perfecto, ok Bro, lo tienes, si ¿Tú eres? Estaba muy interesada Ya, a ver, me ha preguntado muchas cosas, eh Bueno chicos, estamos ya en la segunda localización Esta vez es una peluquería, porque tengo que cortarme este pelo Que lo tengo súper, súper largo Hemos venido aquí a Salón Áviles, que vamos a ver qué tal En principio apuestan por esas redes sociales que estamos hablando ahora Así que de momento tienen el punto positivo Y vamos a entrar a ver qué tal es la experiencia Y qué tal me cortan el pelo Vamos a verlo A ver qué tal No está en peluquería, es casi porque me corto el pelo con mi hermano O sea, fue que sea la primera vez que me corto en cinco o tres años, eh Vale, perfecto Vale, perfecto No te estás haciendo en esta ocasión, el champún y esas cosas, vale, sin que te lo... Vale, vale Se va a oler a menta, se va a oler a menta, se va a oler a mentón, menta a pipetina... Vale, perfecto Bueno, acabamos mi sesión de peluquería aquí en Salón Áviles, la verdad es que una experiencia increíble, súper recomendada Toda la gente que esté por canjas, aquí que os podéis pasar, vale, os dejaré el Instagram y todo por la descripción de este vídeo Para que podáis pasaros, al igual que el resto de sitios a los cuales vamos a ir hoy Bro, que acaba de pasar ahora mismo, o sea, la mejor experiencia en cuanto peluquería de mi vida es Me siento un traguapo, tío Hola, buenas Hola, ¿de dónde llamas? Hola, ¿de dónde llamas? Mira, soy madre de París de Arras ¿La colaboración con el karting? Sí Mira, te comento, yo hablé con Jarampi y además también hablé con... Bueno, con las personas que yo llevo un poco el tema de las redes Perfecto Y me comentabas, voy a hacer un vídeo en que Borodka, con su compañero, con los protagonistas haciendo varias tomas en diferentes actividades Pero, hay una pregunta, entonces, ¿aceptaría la colaboración y con la condición de que fuera un vídeo en el cual fuéramos los protagonistas de hacer diferentes actividades dentro del karting? Claro, o sea, nosotros podríais venir aquí a hacer las actividades Y después, si queréis, que es más genérico para que vosotros lo podamos poner con mujeres con las redes y vosotros podéis publicarlo en vuestros canales o en vuestras redes Gracias, hasta luego Gracias No, pero qué brutal, ¿no? ¿Dónde vamos, tío? Pues no lo sé, dímelo tú, si no lo sabes tú, Sergio ¿Dónde vamos a ir? Vamos a, no sé, vamos a probar una de las mejores experiencias en cuanto a motos, creo que de mi vida O sea, no lo hemos vivido, pero seguramente sea una de las mejores experiencias Va a ser una de las mejores experiencias de nuestra vida, yo estoy seguro que sí Adrenalina, agua, motos, velocidad, explosividad, es el momento, es el lugar, es el entorno, no es todo Bueno, chicos, bienvenidos a la segunda parte, bueno, tercera parte de este vídeo Venimos al mejor experiencia que vamos a ver en este vídeo Invitada por Kartin de aquí de San Senso Por favor, lo que vamos a vivir hoy va a ser una auténtica experiencia increíble Para que os hagáis una idea, lo que vamos a hacer va a ser Karts, vamos a hacer aqua karts Que no sé si alguno de vosotros habéis visto alguna vez en vuestra vida, si habéis hecho ponérmelo por los comentarios ¿Qué os ha parecido? Hace un día espléndido, ayer intentamos venir, no pudimos venir Ya sabéis, soy una persona que me gustan las aventuras, me gusta pasármelo bien Así que es lo que vamos a hacer aquí, no me enreo más, pongamos la música y vamos a pasarlo bien ¡Sabe! ¡Sabe! Si puedes pedir experiencias como estas, o sea, me alegro porque lo hemos pasado bien Pues también me alegro porque hay personas y empresas que tienen muy buena mentalidad, tío Te tratan genial, te reciben genial, están innovados, saben la importancia de... O sea, que al final a nosotros no nos han exigido nada, ¿no? Lo único que han dicho, bueno, pues vienen unos youtubers o unos instagramers Y grabamos contenido, nos han traído una persona para ello Le han dedicado el tiempo, el dinero suficiente para poder hacerlo bien Luego entiendes que porque, o sea, no veis la razón de por qué muchas empresas les va tan bien, ¿sabes? Claro Es porque en cada... en cada detalle hay un gran detalle Bueno chicos, y despido por aquí el vídeo, que se me olvidó despedirlo aquí en Galicia Estoy aquí terminando de editarlo, espero que os haya gustado mucho el experimento Fue para, básicamente, ver qué negocios locales apostaban por esas redes sociales Que era una cosa que era bastante curiosa y nos lo preguntábamos allí nosotros Y fijaros, o sea, no es por fardar, no es por decir, mira, yo puedo entrar a cualquier sitio gratis Sino al revés, para que abran los ojos y que realmente la transición está ahí Y la transición del marketing actual es a esa gente que construye confianza Ya no te sale rentable el pagarle a un actor ultra famoso para que te promocione un producto Sino que a lo mejor te puede salir más interesante o más a precio o más barato Coger a una persona más intermedia Que construye y se ha ganado por su esfuerzo y por sus vídeos y por su contenido Y por su valor que aporta la confianza de una comunidad, la confianza de unas personas Y que por ello, probablemente, el mensaje que transmite a esa persona Y que la promoción que haga esa persona sea muchísimo más efectiva Que la que pueda hacer un furista profesional por un dineral O cualquier otra persona que te va a costar muchísimo más caro Ya sabéis, únete al movimiento Notolia Student Tanto la mascarilla, como veis por aquí del NOAS Como la botella termo que te puedes ir al gimnasio, a la biblioteca, a todos lados Sale ya, el 30 de septiembre, así que estate muy atento para pillar la tuya Os habéis ahí por Instagram, pero bueno, seguid al Instagram de Notolia Student para enteraros de todo Hasta entonces, os vigilo de hacer el cambio ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!